hola buenas tardes mi nombre es danielia torres y los invito a mi canal sean parte de este canal este si eres nuevo bienvenido a este canal y suscríbete activa la campanita de notificaciones para ver cada vez que subo nuevos vídeos este antes que nada muchísimas gracias por haber visto este canal los vídeos y a los suscriptores que se han suscrito y si tú quieres ser nuevo solamente lo único que tiene es suscribirte es totalmente gratis y empezamos con las prendas que les voy a mostrar este esos son totalmente compradas con mi propio dinero les voy a dar una opinión transparente y yo les diré si realmente valen la pena o no ok este muchísimas gracias pues vamos a comenzar ok este antes que nada estas son cuatro blusas ok estas totalmente se las recomiendo este son muy bonitas la tienda se llama ronkwe es una tienda china este los envíos tardan una semana y media más o menos para llegar este al menos aquí en eeuu ok no sé exactamente en otros países cuánto tiempo tarde pero a mí me tardan este una semana y media más o menos para llegar este vamos a empezar esta la encargué en el 6 mediano las cuatro son exactamente el 6 mediano que es una blusa azul con volantes manga larga ok muy bonita la tela es bastante fresca muy bonito acomoda es exactamente de tu size normal yo son mis blusas son 6 m me quedan quedan perfectas y son fácil de combinar ok se les recomiendo que esta es en el color verde también es igual mira tiene la manga larga de volantes muy bonita 6 mediano también está también en el color mostaza mediano la tienda se llama ronkwe ok no se los olviden a les voy a dejar el enlace directo de cada prenda ok miren están muy preciosas estas blusas esta se las super recomiendo ok esta miren en color rosa bastante fresca y muy rica la tela ok este siguiente es este vestido con estampado floral la parte de enfrente es un vestido largo tiene una apertura la parte de enfrente solamente tiene una ok la tela es bastante fresca me gusta el estampado porque son como grandes el estampado la parte de enfrente se amarra en la parte de aquí el cuello esto es la como el tirante más o menos llamarle la parte de enfrente tiene como como un tejerito en la cintura también este tiene una cinta se amarra en la parte de atrás este la parte de atrás de la espalda ok esta es la parte de la espalda miren tiene la cinta que se amarra en la parte de acá abajo tiene como un elástico oye el cierre parte de abajo tiene el cierre este lo encargué en el size de a L y me queda perfecto yo les sugiero que más o menos chequen sus medidas porque estos si vienen un poquito como que más reducidos ok se los recomiendo este otro vestido es largo también estampado floral también es bastante transparente fresco es este con cruzado también este vestido es cruzado tiene manga acampanada muy bonito también largo tiene la parte de abajo como como un holand pero es bastante bonito y fresco para esta temporada de primavera verano también se lo recomiendo este lo encargué tiene el size XL y me quedó perfecto este también se los recomiendo es muy bonito y muy fresco como para ir a la playa no sé queda muy bonito este también les voy a dejar el enlace directo de la prenda este es una bata de dormir miren el color tiene encaje en la parte de enfrente el tirantito la parte de atrás también tiene encaje miren bastante fresca como para el tiempo de la calor que ya está empezando esta es unita y queda muy perfecta también el color me encanta trae también su su bata la manga tiene exactamente la misma encaje igual que el reponcito el vestidito que tiene la cinta para acomodarlos con la bata es el cuello este siguiente es una falda color vino tinto este esta es en el size l como pueden ver vienen bastante reducidita el size yo les recomiendo que lo chequen también antes de medir de pedirla esta es la parte de atrás tiene un cierre en el costado de la derecha tiene un cierre tiene una cinta para amarrarla hacerle como un moñito tiene como la parte de enfrente tiene como estilo color sirena esta la tela es bastante bonita y fresca también es muy bonita se las recomiendo también les dejo el enlace de cada una de las prendas no se las olvide por si están interesados por último es este vestido en rayas lo pueden hacer usar manga larga o de tres cuartos aquí tiene para acomodarlo en botones y acomodarlo ajustarlo a la parte de atrás ok es cruzado aquí tiene el cruce aquí tiene el cruce la parte de un lado también se amarra el cruzado este lo encargué en el size L pero me quedó un poquito corto si tú eres alta te va a quedar un poquito corto este me quedó bastante corto y no como que no me gustó mucho pero si tú eres chaparrita tal vez te quede perfecto pero fuera de sí está muy precioso el vestido también les dejo el enlace por si están interesados ok este pues o por la compra de estas prendas me regalaron este anillo para tu teléfono también en gratis ok bueno pues eso sería todo este gracias por ver este video si eres nuevo suscríbete a darle like y activo la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video este o esta blusa es una de las videos anteriores que les he subido como ven luce bastante bonito lo traigo con un jeans tiene el estampado floral cuello así miren luce muy bonito también este lo tengo en alguno de los videos anteriores que he subido y es de la misma tienda de Ronwe este pues muchísimas gracias por ver este video dale like y hasta pronto buen día bye